Probablemente ya sabrás todo sobre el Martillo de Thor Mjolnir, y que sólo los que son dignos pueden empuñarlo. Aunque la posibilidad no fue explorada en el UCM, hubo varios personajes en los cómics que en un momento u otro fueron dignos de ejercer el poder de Thor. Haría falta alguna locura y trucos arcanos para que Loki pueda empuñar a Mjolnir, pero cuando hablas de cómics, nada de eso es imposible en realidad. Durante el evento crossover X-Men Avengers del 2014 Axis, varios miembros del equipo fueron afectados por un hechizo de inversión que convirtió lo bueno en malo, y viceversa, incluyendo a Thor y Loki. Con sus papeles invertidos, Loki se convirtió en un héroe y Thor en un villano. Loki, Agent of Asgard número 9, continúa esta historia revelando que Mjolnir, que rechazó al Thor malvado por ser humano malvado, eligió a Loki bueno como su nuevo campeón para poder enfrentarse contra su hermano. Claro, todas las cosas buenas y malas deben llegar a su fin. Una vez que se acabó el hechizo, Loki regresó a sus métodos malvados e indignos. En las películas, Steve Rogers no pudo mover a Mjolnir más que un poquitito, pero en los cómics, Cap sostuvo el martillo varias veces. En Thor número 390, la isla de los Vengadores es atacada y los secuaces invasores de Grog someten a la mayoría del equipo. Cuando Thor es separado de Mjolnir, Cap agarra el martillo y lo empuña por un corto tiempo antes de devolvérselo a Thor. Esto marcó la primera vez que un humano levantó el martillo y también se usó como un recurso de trama. Cap no estaba muy bien con los Vengadores en ese momento, pero como levantó a Mjolnir, convenció a Thor de que era un hombre digno en el que se podía confiar. Porque en serio, si Steve Rogers no es digno del poder de Thor, ¿quién lo es? De vez en cuando, los cómics necesitan agitar las cosas, y la introducción de Beta Ray Bill cara de caballo en Thor número 337 fue un cambio tan grande que incluso rompió el logotipo en la portada y creó una gran paradoja en el universo Marvel. ¿Podría haber más de un Thor? Cuando S.H.I.E.L.D. detectó una flota alienígena, Thor fue a investigar y Bill lo confundió por un atacante. Bill era un cyborg encargado de defender a su gente, los Corbinites, mientras viajaban a una nueva galaxia. Durante su lucha, Thor perdió el control de Mjolnir. Si leyes los cómics en ese entonces, podrás recordar que Thor se convertía en su alter ego humano, el débil Donald Blake, si estaba separado de su martillo durante 60 segundos. Eso sucedió aquí, y con Blake no presentando amenaza alguna, Bill levantó el martillo y se transformó de inmediato en el nuevo Thor. Odín sintió lo que estaba pasando y envió a los dos Thors a Asgard para abordar el problema de los dos seres dignos. Después de una lucha para determinar quién era el más digno, Odín creó un nuevo martillo para Bill llamado Stormbreaker. La idea de que los personajes sean lo suficientemente dignos para levantar a Mjolnir no está limitada a una sola realidad. En el 96, durante el crossover DC vs. Marvel, Mujer Maravilla se encontró con el martillo de Thor y lo levantó casi sin esfuerzo, sumando el poder del dios del trueno al suyo y adquiriendo un nuevo traje. Pero Mujer Maravilla nunca peleó con Thor en la historia, sino que la enfrentaron contra Tormenta de los X-Men, y Thor se enfrentó con Capitán Marvel, más conocido hoy como Shazam. Y sí tiene sentido considerando que Storm fue el personaje femenino más popular y prominente de Marvel, e incluso ganó la votación de los fans que determinó el resultado de la serie. Desafortunadamente, también hizo que el momento en que Mujer Maravilla levantó el martillo de Thor se sintiera como ya una ocurrencia tardía. Mujer Maravilla dejó caer el martillo para luchar contra Tormenta en una pelea justa, poniéndose en desventaja de tal manera que le dio a DC una excusa fácil para que uno de sus personajes más populares sea derrotado. Si el tiempo con el martillo de la Mujer Maravilla sufrió por llegar muy tarde, el turno de Superman para ejercer el poder de Thor en JLA Avengers fue exactamente el tipo de momento culminante que debió ser. Dos números después de que lucharan entre sí en un duro combate, Superman y Thor se ganaron confianza mutua, justo a tiempo para que los Vengadores y la Liga de la Justicia formaran un equipo completo. Mientras Thor era abrumado por los enemigos de ambos universos, lanzó el Mjolnir a Superman, que ya llevaba el escudo del Capitán América. Armado con el poder de Thor, Superman destrozó toda una fortaleza de un solo ataque. Sin embargo, luego de la batalla final de la historia, Superman era incapaz de levantarlo, y Thor explicó que Odín anuló el encantamiento por algún motivo. Superman pudo ser digno, pero seamos realistas. Ese es el tipo de cosas que solo puedes hacer una vez. A principios de los 90, Thor obtuvo una nueva identidad, un tipo llamado Eric Masterson, un arquitecto ordinario que se topó con una batalla entre el poderoso Thor y un enemigo llamado Mangosta. Si bien el nombre de Mangosta no era muy amenazador, el arma láser que utilizaba contra Thor si lo era. Thor fue derribado y perdió su control sobre Mjolnir. Con Mangosta listo para matar al Asgardiano, Masterson corrió hacia el combate, agarró el martillo y lo empuñó contra Mangosta, quien lo golpeó rápidamente y casi lo mató. Con Masterson cerca de la muerte, Thor le rogó a Odín que le salvara la vida, dado su valor y heroísmo. Pero en su lugar, Odín vinculó a Masterson con Thor de la misma manera en que estaba vinculado a Donald Blake anteriormente. Eventualmente, Odín separó a Masterson de Thor, pero luego de decidir que debería seguir teniendo un poder divino, creó un nuevo arma llamado Thunderstrike. Un mazo. Posteriormente, Odín lo mata y lo envía a otra vida. ¡Ay! ¡Decídete, Odín! En el 2016, llegó el momento de dar la bienvenida a un nuevo Thor al universo Marvel. Luego de décadas de historias en las que Thor fue asesinado, clonado, renacido y más, la novia de Dawn Blake y aliada de Thor Jane Foster, levanta el Mjolnir y se convierte en el nuevo Thor, la diosa del trueno. Incluso altera la inscripción en el martillo para que diga quien posea este martillo, si es digna, tendrá el poder de Thor. Cuando eso pasa, el dios del trueno original intenta reclamar su martillo y su título, pero como fracasa, renuncia al nombre de Thor y toma el título de Odinson, adoptando un nuevo arma y un brazo protésico para continuar su estilo de vida de superhéroe. Mientras tanto, la recién coronada diosa del trueno enfrenta nuevos desafíos y se une a los Vengadores, pero mantiene su identidad secreta. Foster ahora tiene todos los poderes de Thor, sin limitaciones, y también demostró un método de control único sobre Mjolnir que el viejo Thor nunca logró. Podía alterar la velocidad y la trayectoria del martillo a mitad de tiro, e incluso puede hacer que gire alrededor de un enemigo a gran velocidad, atrapándolo. Suena genial. Sí, el gran Stan levantó el martillo de Thor. Pero no en los cómics ni en las películas, fue en el videojuego Lego Marvel Avengers, porque por supuesto, claro que era digno. Mientras limpia el penthouse de los Vengadores luego de la batalla con Ultron, Lego, la contraparte de Stan Lee, casualmente levanta el martillo de Thor para limpiar el polvo debajo de él. Cuando se da cuenta de lo que está sosteniendo, rápidamente lo suelta y sale de la pantalla silbando. Lástima que nunca pudimos verlo usándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!